¡Buenos días! Estamos aquí pasando por aquí para hacer el mismo intermoso y está el día muy bueno y está un poquito un poquillo, pero bueno, eso no tiene que ver nada. Es la de Toño, está la lluvia fresquita para que ganamos las tomas y estamos pasando y el perrito también se está pasando a la lluvia. Y nosotros también, así que estamos por aquí todo lo que se pueda, pasando bien los cuatro días que estuvimos por aquí.